50.000 metros cuadrados para un enorme derroche de imaginación y de talento. La Feria del Mueble está en marcha ya en IFEMA. Hoy hemos visto mucha influencia de otras culturas y civilizaciones y alguna apuesta arriesgada como una cómoda que mezcla madera y cristales de Swarovski. Su precio, unos 8.000 euros. Todo vale en esta edición de la Feria del Mueble. Tradición, esotismo y espacios cada vez más selectos, apostando por ejemplo por tendencias que provienen de lejanas culturas. Es una cultura con reminiscencias árabes, hindúes, orientales. Todo esto mezclado en muchos casos con acero, con lo cual se genera esa fusión que da un concepto muy contemporáneo pero a la vez expresa una calidad muy especial. Y es que la fusión está de moda también en el mundo del mueble. Buscamos siempre una mezcla de estilos, algo ecléctico, y que dentro de la fuerza que puede tener ese cabecero como algo barroco y clásico, utilizar por ejemplo tonos como el verde que vemos en el sillón, mucho más modernos. Esta cómoda de madera de palisandro y cristal certificado de Swarovski es una de las piezas estrella de esta feria, pero si usted está dispuesto a llevársela a casa tendrá que pagar por ella 8.000 euros. Se recupera la piel envejecida y el cuero con propuestas decorativas como estos armarios de madera, plata y piel. Con esa piel que hemos hablado, tratada y acabada en plata, y con un tirador muy especial en seda y bisón, que creo que le da un toque distinto. Todo un único de ideas con el que podemos decorar nuestro hogar a la carta.